La frecuencia cardíaca Cuando realizamos cualquier tipo de actividad física, ponemos a trabajar a nuestros músculos. Para llevar a cabo esa actividad, los músculos requieren varias cosas. Alimentos que aportarán los nutrientes necesarios a través del sistema vascular para que los músculos tengan energía. Que el sistema nervioso central envíe a través de los nervios la orden a los músculos para que se muevan. Y que nuestro sistema respiratorio, mediante nuestros pulmones, capten oxígeno y a través del sistema vascular lo transporte a los músculos. A medida que aumentamos la intensidad de nuestra actividad física, ya sea baja o moderada y prolongada en el tiempo, o alta y de corta duración, exigimos a nuestro corazón un esfuerzo mayor. De ahí la importancia de controlar nuestro sistema cardiovascular a través de la frecuencia cardíaca como medida de un ejercicio saludable. El pulso La frecuencia cardíaca es el número de contracciones del corazón por minuto. Conocer su valor y variación es muy importante para poder dosificar nuestro esfuerzo durante el ejercicio físico. La frecuencia del pulso es el número de latidos contados en un minuto. Para medirnos el pulso colocaremos nuestros dedos índice y mayor sobre la arteria radial en la muñeca, o en la arteria carótida externa entre la cabeza y el cuello. Es la frecuencia cardíaca en la que nos vamos a encontrar en un estado de reposo total. Nos muestra el ritmo que lleva nuestro corazón para mantener las constantes vitales tales como la respiración, funcionamiento del corazón, temperatura, etc. La mejor forma de medirla es cuando nos despertamos por la mañana, antes de levantarnos, y después de haber dormido unas 8 horas con un sueño tranquilo. Para que su cálculo sea más exacto hay que tener en cuenta unas condiciones. Haber tenido un sueño plácido y confortable. Despertarnos sin ningún medio mecánico, como un despertador, que puede sobresaltarnos al oírlo. Sin haber comido hace varias horas. Sin estar estresado, por ningún motivo, incluso si no has podido descansar por la peli de terror que viste la noche anterior. Sin haber realizado un ejercicio físico intenso el día anterior. Sin tener fiebre. Los valores normales de la frecuencia cardíaca basal para una persona que no suele realizar ejercicios físicos, ronda las 60-80 pulsaciones por minuto. Sin embargo, para un deportista será menor, entre 45 a 60 pulsaciones por minuto. En este último caso es debido a que el corazón ya está adaptado al ejercicio físico, y con un solo latido envía más sangre. Con menos latidos por minuto nuestro corazón aporta la suficiente cantidad de oxígeno al músculo. La frecuencia cardíaca durante el ejercicio físico. Será por supuesto superior a la frecuencia basal, y se mantendrá estable en la medida en que equilibremos también la intensidad del ejercicio en un tiempo determinado, y oscilará si la intensidad también lo hace. La frecuencia cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima es el tope de frecuencia a la que somos capaces de llegar con la actividad física. Se consigue con un ejercicio continuo, progresivo y máximo donde se implica la máxima cantidad de masa muscular, con un ejercicio global. Pero ante todo es un tope de seguridad para que nuestro corazón no sufra un sobreestrés, por lo que no debemos sobrepasarlo nunca. Si sobrepasamos la frecuencia cardíaca máxima nuestro corazón podrá sufrir algún tipo de lesión. Para calcular la frecuencia cardíaca máxima, FCmax, utilizaremos la siguiente fórmula. En las mujeres cambia ligeramente la fórmula. Ejemplo, una persona varón de 30 años de edad, tendrá una FCmax de 190 pulsaciones por minuto. Es decir 220 menos su edad 30. Y si es mujer, tendrá una FCmax de 226 menos 30 igual a 196 pulsaciones por minuto. ¿Para qué sirve conocer la FCmax? Este parámetro lo vamos a utilizar para saber si nuestro ejercicio está dentro de lo que denominamos rango aeróbico. Necesitaremos conocer la frecuencia cardíaca máxima, porque ese rango se va a situar en torno al 60% y 80% de ésta. Por debajo del 60%, no estaremos poniendo a nuestro organismo en situación de esfuerzo suficiente, como para mejorar nuestra condición física o capacidad aeróbica, u otros objetivos como perder grasa corporal. Y por encima del 80% estaremos ante un gran esfuerzo, que no podremos soportar durante una actividad prolongada. A ese rango de trabajo lo denominamos anaeróbico, porque no podemos metabolizar oxígeno en la obtención de energía para nuestros músculos. La frecuencia cardíaca de reserva Una vez conocemos nuestra FCbasal y nuestra FCmax, será muy fácil saber nuestra FCreserva, puesto que no es más que la resta entre los dos primeros conceptos. Cuando mejoramos nuestra resistencia y capacidad aeróbica, consumimos menos energía y oxígeno. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca de trabajo baja. De ahí que se afirma que las personas con buena condición física tienen una FCbasal baja, entre 45 a 50 pulsaciones por minuto. Para una persona de 30 años con una FCbasal de 70 pulsaciones por minuto, su FCreserva será de 220 menos 30 menos 70, es decir 120 pulsaciones por minuto. Cuanto menor es la FCbasal, mayor es la FCreserva y mayor es la reserva de energía y de oxígeno. Comparándose dos personas con la misma edad y realizando la misma intensidad en el ejercicio, veremos como la persona que tenga una menor FCbasal, su frecuencia cardíaca de trabajo también será menor. Realizará el mismo trabajo y con la misma intensidad, haciendo trabajar menos a su corazón. Frecuencia cardíaca y salud Hay que tener un especial cuidado cuando realizas ejercicios físicos que requieren un esfuerzo más elevado de lo habitual, de lo que está acostumbrado tu organismo. Especialmente si te inicias en este tipo de disciplinas deportivas, o eres una persona con poca o casi nula actividad física, o si padeces o sospechas de la dolencia de algún tipo de enfermedad tipo cardiovascular, hipertensión alta, diabetes, etc. Debes acudir a un médico para que valore si puedes desarrollar este tipo de trabajo físico y en qué medida. Si se tiene posibilidad, es conveniente realizar una prueba de esfuerzo en algún centro de medicina deportiva. Este examen nos dirá con más exactitud cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima, el consumo máximo de oxígeno, VO2max, y dónde se encuentra nuestro umbral aeróbico si queremos entrenar resistencia, y el umbral anaeróbico cuando empezamos a acumular fatiga. Conocer nuestro cuerpo a fondo es conocer hasta dónde es capaz de llegar. Gracias. Gracias.